...por las pollas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando van a oírse los tres gallos canturreando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar Quiero escoger un día grande pa' morirme por las pollas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando van a oírse los tres gallos canturreando Buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán Acá en el país de la monarca, gracias por el favor de su atención Vamos a entrar de lleno con nuestra información Pero antes queremos saludar a todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos Gracias a través de www.tvmonarca.com O bien que nos siguen a través de las diferentes redes sociales Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca Livestream TV Monarca Allá en los Estados Unidos principalmente Esta plataforma que emite nuestra señal desde Nueva York Livestream TV Monarca Y también queremos saludar a todas las personas que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán Acá donde ya están llegando las mariposas monarcas Gracias Bueno, vamos a recibir una llamada de nuestro corresponsal en Morelia Buenos días César Buenos días Bernardo González Amable, lo escucha, es un gusto El evidente, espero un gusto saludarlos Pues comentarles que de acuerdo con Carolina Arangel, coordinadora aquí en Michoacán Del nuevo aeropuerto de la Ciudad Internacional de la Ciudad de México Dijo que hasta el momento van dos casillas en favor de la propuesta de Santa Lucía Es decir, construir un nuevo aeropuerto en Texcoco y hacer mejoras a este Y la casilla del Bosque Coteno en favor de la propuesta un poco más de Texcoco Y la casilla del Zoológico en favor de la propuesta de Santa Lucía Y en Plaza Carrillo se votó en favor del proyecto de Santa Lucía En esta encuesta, esta encuesta termina el próximo domingo Así lo dijo la coordinadora estatal Quien explicó sobre quién son las propuestas La propuesta de Santa Lucía La propuesta de Santa Lucía Es parte de mejorar las instalaciones de Santa Lucía Para que la piel sirva como aeropuerto internacional O eso también implica mejorar el servicio en el aeropuerto de Santa Lucía Y en el aeropuerto de la Ciudad de Texcoco Y bueno, a veces ya cerramos Y así se confió Ya de nueve meses La coordinadora Rangel dijo que la asociación Arturo Rossefri Y el equipo de transición del Manuel López Obrador Avalarán la consulta Y los mexicanos dijo que podemos estar seguros De la esparcialidad de la consulta Y esta práctica es donde debemos de ir acostumbrando los mexicanos Porque así se decidirán las cosas en el país Informó que hay 1.600 bolestas en cada casilla Y que son 30 en todo el estado Ubicadas de manera estratégica Finalmente Carolina Rangel Dismitió que en estos casillas se pueda votar 2, 3, 4 y hasta 4 veces Esa es la información que tengo hasta el momento, Merardo Pues sí, efectivamente ¿Tú a quién le vas? ¿A dónde haces las apuestas? Pues mira, pues yo le voy a la propuesta que quiera Andrés Manuel ¿Cuál es? Yo siento que esta consulta Así Solamente se trae mucho sustento Lo hago, lo comento por medio Y decir, pues es lo que desea Leonardo López Obrador ¿Verdad? No, 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 pero ¿cuál es la de... ¿Cuál de las dos? Ah, por la cuestión de Santa Lucía ¿Santa Lucía? Sí Fíjate que yo en el fondo En el fondo creo que López Obrador ha hecho una muy buena estrategia Son muy buenos, trae buenos ¿Cómo se llaman? Promotores de comunicación social Desde la campaña y desde los últimos años previos a la campaña Muy buena labor hicieron Para lograr el triunfo Y saben lo que quiere oír la gente ¿No? Entonces En este caso Una jugada muy Yo creo que maquiavélica Pero buena Para Para él Este Que lanzó esta consulta Ya lo dije en una columna en la voz de Michoacán Lanza la consulta A ver qué quiere la gente El aeropuerto Yo estoy a favor Estoy en contra de estos Dispendios del gran aeropuerto Pero Pues vamos a consultar Y ¿Sabes qué? En el fondo yo creo que va a ganar La de Texcoco Se va a lavar las manos Ya ven como yo sí defiendo la democracia Yo sí Convoqué a consulta Y estoy dándole la razón A lo que pidió la mayoría Y se va a Texcoco Y se va a Concesionar a estos consentidos Que han sido los mismos de siempre Entre ellos Pues ya sabes Nuestro gran Empresario Slim No me la creas Sí Considero que También puede ser Una gran posibilidad Pero sin embargo Habrá que ver también El trabajo que hacen Sus adversarios Aquí en Morelia Decirte que Suena mucho a descalificación Algunos analistas Algunos comentaristas Pues critican mucho Este tipo de consulta Hablan de que la gente Está votando Sin saber Ni conocer siquiera Los puntos jurídicos Que se mencionan Me damos No Pero yo sí Yo sí estoy En favor de las consultas Que está haciendo López Obrador Aunque ella Esté media Mal hecha Yo creo que es un buen principio Las consultas ¿Cuándo nos han preguntado A ti y a mí Un diputado Para cambiar O modificar una ley Nunca? Así es Aquí habrá que ver Si no son consultas Dirigidas democráticamente A modo Sí, así es Sí, a ver si no Son consultas Que ya están decididas Cuál va a ser el resultado ¿No? Sí Es un avance Que nosotros Participamos Mira yo sí fui a votar Yo voté por Texcoco ¿No? Pero este Lo que sí te digo Es que Ojalá que podamos Exigir más Este tipo de consultas Y que podamos Este Vigilecer Vigilantes de estas consultas También los ciudadanos Bueno aquí el paso siguiente Sería que las hagan efectivas ¿No? Lo que votemos Y que el voto Se haga efectivo Sí Verdaderamente Seamos ustedes Y damos nosotros Pero Viéndolo por ese lado De que Pues ya siquiera Nos preguntan Por bueno Siquiera Y ahora no debo De conformarnos Diendo que se aterriz Exactamente Exactamente Porque Mira La consulta Esta fundación Rosenblut Pues es una Fundación creada Por ellos mismos Sí Entonces Pues no No hay una Que dijeras tú Va a haber una Imparcialidad Pues no Pues son jueces y parte Pero de entrada Yo creo que les puede servir A ellos también A caray Aquí la gente Está por este lado Y aunque no nos sirva A nosotros como ciudadanos Siquiera que ellos sepan A qué le tiran ¿No? Sí Exactamente Que sepan Nuestro sentido Pues gracias ¿Cómo va la programación Ahí de Eventos Para fin de De mes Bueno Principios De mes Ahí por ahí La semana Que entra A ver si nos dices ¿No? ¿Qué actividades Tienen en Morelia? Sí Cómo no Ya les estaremos Informando Sobre Qué actividades Por lo pronto Hablando del Festival Internacional De Cine Pues sigue Su curso La película Roma De Cuarón Y pues sigue Morelia Aunque solamente En el primer cuadro Pues llena de glamour Sí Ojalá que deje En buena lana Allí El turismo ¿No? Pues sí Que ahora sí Como dicen por ahí Que nos salpique a todos ¿No? Claro Gracias César Un gusto Saludarte Feliz fin de semana Gracias Pues sí Claro que tiene que desparramarse Porque pues La atención de hoteles Pues hay meseros Hay incluso Ballet parking Hay cocineras Hay Los de mantenimiento De la hotelería De los restaurantes Pues sí Sí alcanza A generar A salpicar Como dice César Allí El turismo En Morelia Ojalá que podamos Irlo Recuperando Cada día más Y que Se mejore la seguridad Sobre todo La seguridad En Morelia Y en todo el estado Aunque ya no estamos Como antes ¿Verdad? Que será tremenda La seguridad Se ha avanzado Y ojalá que Se siga pacificando El estado de Michoacán El gobernador Silvano Aureoles Hay que reconocerlo Ha hecho un gran esfuerzo Sobre todo Estando muy atento En las zonas De conflicto Visitándolas Haciendo giras Y todo esto Bueno pues la presencia Del gobierno Siempre es importante En las diferentes regiones Del estado Nos vamos con El santoral De este viernes 26 de octubre Este viernes 26 de octubre Santo Evaristo Papa Mártires Rocasiano Predmítero Felicísimo Luciano Y Floro Rústico Gaudioso Y Fulco Y Fulco Cuadragésimo Híjole Hay nombres así Medios Románticos ¿No? Bueno Rogasiano Pues ese Si es un hombre Que estuvo en su época Y en décadas anteriores Felicísimo Luciano Luciano También es más común Floro No tanto Rústico Tampoco Gaudioso Tampoco Y Fulco Tampoco Es de mucha Demanda ¿Verdad? Y cuadragésimo Pues tampoco Soldado Que resucitó A un muerto Bien Este Vamos a ver Que tenemos Problemas con la cámara Este Vamos a irnos con El diario La Voz de Michoacán Sacan de las aguas 170 toneladas de basura Yo creo que son más Desperdicios Obstruían ríos Cárcamos Drenes Problemas de las Principales Calizas De inundación Causas de inundación Bueno Ahí este El anterior ayuntamiento Debió haber hecho Un Una limpieza Total Al inicio De las lluvias ¿Sabe si se haría? Fonacot Dará créditos A los Damnificados Aguacateros Debutan en casa Esta tarde noche Aguacateros Se enfrentan A los ángeles De Puebla En el primer juego De local De la temporada Que bueno Que ya esté Participando Una selección Michoacana En este Campeonato De básquetbol Nacional Impacta Bayoneta El cineasta Kisa Terrazas Presentó su Controversial Cinta Bayoneta Protocanizada Por Luis Gerardo Méndez Esta película Narra la vida De un boxeador En una historia Muy humana Gana La diversidad Un programa De diversidad Sexual En Morelia Realizado En el marco Del Festival Internacional De cine Con sede En el Palacio Clavijero Definió A los ganadores De la primera edición De cortometraje Mexicano Con esta temática Pues sí está de moda Esto De la Diversidad Diversidad No sé No sé si sea Proporcional Al número De habitantes Los espacios Que se dan A esto Pero Pues está Está en boca De todos Cocina En el regreso De Gordillo Al Cente Claro Esta Gordillo Si tiene pantalones Es una mujer Con muchos ¿Cómo se llama? Pantalones Puede controlar En los sindicatos Magisteriales Pues si no son Tontos Allá arriba Y Esteban Moctezuma Pues sabe de esto Reitera Que el tema Es interno Y toca a maestros Decidir Por supuesto Es un Gran amigo De Elba Ester Y ahora está En la Secretaría De Educación Muy bien hecha Todo el tándem Que nos gobierna Tropas van A la frontera Trump envía A la Guardia Nacional Para contener A los migrantes Hondureños Contenan Asesinato La ONU Lamenta Homicidios De Periodistas La Comisión Nacional De Derechos Humanos Pide Respeto Caravana Migrante Avanza En Chiapas Ahí tienen Toda la información Nacional También En una sola Sección La voz Tiene para todos Tiene Deportes Tiene cultura Arte Moda Salud Están de festejo Por sus 25 años El Club Morelia De Autos Antiguos Realizará Rally de Regularidad Hora de Despertar Hora de Despertar Los Dodgers Hoy Llevan dos partidos Perdidos Yo creo que hoy Se recuperan Le voy a los Dodgers Tras la gloria Del tapatío Sergio Checo Pérez De Force India Buscará Su primer podio En los hermanos Rodríguez En tres ediciones Del Gran Premio De México En séptimo lugar Es el mejor resultado Del piloto azteca Difícil Con un auto Muy limitado Pero Pues la suerte También cuenta Aquí En Ojalá nos dé Una satisfacción A los mexicanos Algo hombre Que sea Chivas Monarcas Este sábado Chivas Monarcas En Guadalajara A las 19 horas Todo esto En detalle Veanlo En la sección deportiva Nos vamos Con Todos los detalles También Con este gancho Al hígado En el penúltimo día Del Festival Internacional De Cine de Morelia 2018 El cineasta Kisa Terrazas Y el actor Luis Gerardo Méndez Arribaron a la capital Michoacana Para presentar El largometraje Bayoneta Bueno No vi ahora Algunos Este Yo no conozco mucho De cine No vi Figuras internacionales Como en otra ocasión Pero no deja de ser El mejor Festival de cine De México Regresamos aquí No deja de ser El mejor Festival de cine Y que bueno Que lo tengamos En Morelia La sede Mucho ambiente En cuestión Cinematográfica Vamos con dinero Negocios y finanzas El dólar Como anduvo ayer Banamex compró a 18.90 Y vendió a 19.75 Bancomer compró a 18.74 Y lo vendió a 19.81 HSBC lo compró a 18.25 Y lo vendió a 19.65 La mezcla mexicana La mezcla mexicana Sube Y no No sube Ah caray Andan 71.40 Yo pensé Que se había bajado Ayer bajó De todos modos Está por debajo De los 76 Que alcanzó Y de la cual No subieron la gasolina Pero ahora No la bajan Aunque haya bajado El petróleo Los CETES Suben Pagan 7.72 Antes pagaban 7.75 Así es que No es nada No les conviene A ustedes Si tienen dinerito Ahorrarlo en los bancos Porque Pues no les sirve de nada No les dan nada De interés La bolsa mexicana Sube .69 Reguladores deben de ser Autónomos Por supuesto El Consejo Mexicano De la Energía Considera que La autonomía De la Comisión Nacional De Hidrocarburos Y de la Comisión Reguladora de Energía Contribuyen A dar certeza En el sector Y a fomentar Mayor competitividad Y rentabilidad Si Para los grandes Monopolios Operaciones De AMSA Al Alza Ford llama 44.000 Focus A reparación La población Decidirá El futuro Del Nuevo aeropuerto Internacional De la Ciudad De México Bueno Ni modo Eso lo debió Haber decidido El gobierno Federal Compra 18.53 Hoy en Ventanilla Y venta 19.85 Siempre el dólar Está más caro En el aeropuerto Ya lo sabemos Bueno La automotriz Ford Motor Company Llamó A reparación A 44.521 Vehículos Ford Focus Modelo 2012 18 En México ¿Usted tiene algún Ford Focus Modelo 2012 Al 18 Con motores GDI De 2 litros Y GTDI De 2 litros Por un mal funcionamiento De una válvula En el sistema De combustible O sea Que ahorraba Mucho Que bueno Fera ¿Verdad? Usted cree que iba a ir A reparación Pues no En el mercado De automotriz Vehículos Como el Jovian Puma El Pontiac Aztec Y el Fiat Multiplay Lamborghini Diablo Bueno Viene aquí Una serie No lograron Cautivar A clientes Por su precio Y extraños diseños Destacó Carmach Pues si hay unos Autos que de veras Están fatales Emprendedores Sin edad Muestran y oferta Su producción Adultos mayores Claro Hay que estar Vivos Y activos Corte según su rostro Su tipo de cara Determina Cómo llevar el cabello Hoy descubren Cual te favorecerá Hoy en facetas Cuarón llega a la red Carpet Ay ala Alfombra roja Hombre Hijo de vía Vamos a hablar a la voz Que Que no sigan esta Inercia Rodeado del Elenco de su película Roma El cineasta Alfonso Cuarón Desfila por la alfombra roja Y no duda en posar Para la voz Pues a ver Que pelo Que corte de cabello Le Favorece Tiene su cara Redonda Tiene su cara Larga Mentón cuadrado Bueno ahí vienen Todos los rostros Redondos Cómo deben de llevar Los cortes La cara cuadrada Qué tipo de pelo Debe de Llevar Tipo alargado Tipo balado Forma de corazón Forma de corazón Cuál es La cara Que usted Tiene Es decir Cuál forma Geométrica Simula Y así mismo Debe de hacerse El corte de pelo Bueno lo importante Es que Que el pelo Se puede arreglar Para Tener una mejor Aponiencia Y no que nos diga No pues se cambie De cara Mejor Es si va a estar Difícil Hidalgo Invita a su Bendita Bendita Feria También habrá Expomuebles El escaparate De todos los santos Se llevará a cabo Del 26 de octubre Al 11 de noviembre Hoy por la tarde Se inaugura La feria De todos los santos Ayer fueron a dar Una conferencia Allá A Morelia A los medios De comunicación Bueno Esperemos que Por aquí También nos tomen En cuenta Los medios Locales No crees Tenemos Tenemos tanta Penetración Como los estatales Ahora si Tenemos No nos quejamos Ya podemos Competir A mucho orgullo Con medios Estatales Así es que Con eso Nos conformamos Con la preferencia De nuestro público Canal con basura Confrontan Confronta A vecinos En Zaguayo Vamos a un corte Y tenemos invitados Nos da miedo Descubrir Algo que tengamos Que no nos duele Que no sentimos En el rato Que están bañándose Incluso cuando Cuando están sentados Viendo la tele Pues que se estén Examinando sus pechos Si yo quiero Darle lo mejor A mis hijos Me tengo que Dar lo mejor A mí Y sin ningún Pretexto Hacerse el estudio Hacerse el estudio De la mastografía No duele Duele más Cuando le dan a uno La noticia De que tiene uno cáncer Explórate Date el tiempo Michoacán Está en ti Adéntrate en un fascinante Viaje científico Y didáctico Con la exposición Our Body El universo dentro Conoce la anatomía humana En sus cuatro dimensiones Maravíllate Con su funcionamiento De septiembre a noviembre Centro Cultural Clavijero Michoacán Está en ti Gobierno del Estado Vive la noche De muertos En Michoacán Forma parte De esta tradición Llena de colores Aromas Y magia Prepárate Para una mística Velada Este 1 y 2 De noviembre Y preserva con cariño El recuerdo De los nuestros Michoacán El alma de México Michoacán Está en ti Festival Internacional De Cine de Morelia 16ta edición Del 20 al 28 de octubre En Morelia, Michoacán Competencia mexicana Estrenos Invitados especiales Homenajes Retrospectivas Clases magistrales Funciones especiales Visita MoreliaFilmFest.com Michoacán Está en ti En Michoacán Cuidamos tu salud Y la de toda Tu familia Atención médica Gratuita Y más Hospital Y medicinas Partos Y las cirugías El seguro popular Es para ti El seguro popular Es para ti Afiliate o renueva tu póliza Es fácil y rápido Acuda a tu módulo Más cercano Michoacán Está en ti La música es celebración Es celebración De una ciudad Viva Que late En el corazón De su gente Esta es nuestra ciudad This is our festival Del 9 al 24 de noviembre Festival de música De Morelia Miguel Bernal Jiménez Mi festival Michoacán Está en ti Hola soy Sara Marín Y nos vamos con información Trabajas emigrante En estrategia binacional De atención A pueblos originarios Para desarrollar E implementar Una estrategia binacional De atención A los pueblos indígenas El gobierno de Michoacán A través de la Secretaría De Migrantes Ha intensificado Los trabajos De coordinación Con autoridades De pueblos originarios En el marco De reuniones Que en pleno respeto A sus usos Y costumbres Ha sostenido Con integrantes Del Consejo Mayor De Cherán El cabildo De Paracho Y habitantes De la comunidad De Quinceo El titular De ese migrante José Luis Gutiérrez Pérez Destacó Que por instrucción Del gobernador Del estado Silvan Orioles Conejo Se ha intensificado El trabajo De las comunidades Indígenas Altamente expulsoras De migrantes Para generar Una coordinación Binacional Con quienes Radican En Estados Unidos En un ambiente De respeto Y camarería El personal De ese migrante Encabezado Por Gutiérrez Pérez Habitantes Y autoridades De los pueblos Originarios Han intercambiado Conocimientos Propuestas Y acciones Que aplicadas De manera coordinada Permitirán Generar Para migrantes Y sus familias Una mejor calidad De vida Escala Michoacán Trece lugares En mejora Regulatoria Michoacán Avanzó Trece lugares En el Índice Subnacional De mejora Regulatoria Que miden Las prácticas De los procesos Implementados Para hacer Más eficaz Y eficiente En la administración Pública Los resultados De este conteo Se dieron a conocer En el marco De la 41 Feria De la 41 Conferencia Nacional De mejora Regulatoria Organizada Por Comisión Nacional Que se desarrolla En la ciudad De Tijuana De acuerdo Al índice Presentado Michoacán Avanzó Trece lugares Al pasar Del puesto Treinta Al diecisiete En un solo Año Sobre el tema Jesús Malgoza Velázquez Secretario De Desarrollo Económico Del Estado Señaló Que el escalar Posiciones Se ha dado Como un resultado De trabajo Que realiza El gobierno Del estado En esta Importante Materia Por instrucción Del gobernador Silvano Orioles Conejo Revisa Gobernador Avances Para implementación Del espacio Emprendedor Para revisar Los avances Del proyecto Espacio Emprendedor Que se consolidará Como el esquema De servicios Integrales Para micro Pequeñas Medianas Empresas Y aquellas Que ya Están Posicionadas Mundialmente Esta tarde El gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo Se reunió Con el secretario De Desarrollo Económico Jesús Malgoza Velázquez El titular De la SEDECO Expuso Al gobernador Que este espacio Se encuentra Prácticamente Listo Para recibir A emprendedoras Y emprendedores Michoacanos Quienes Recibirán Todo el apoyo Y asesoría Para poner En marcha Un negocio O bien Fortalecer Los ya Existentes El mandatario Estatal Celebró La apertura De este espacio Que tuvo Una inversión De 26 millones De pesos Y que en él Se concentrarán Todos los programas De apoyo A emprendedores Y emprendedoras Que opera La SEDECO Por lo que Además Se les dará Seguimiento Integral Y adecuado A cada uno De sus proyectos En ese marco Refrendó El acompañamiento Del gobierno Del estado A iniciativas Y proyectos Empresariales Que permitan A la entidad Mantener Un crecimiento Económico En beneficio De la población Convoca EMSET A concurso De carteles Con el objetivo De impulsar Y apoyar La creatividad Y el deseo De investigación Entre las nuevas Generaciones El instituto El instituto Michoacano De ciencias De la educación Lanzó La convocatoria Para participar En el concurso Exposición Del cartel Científico En el marco De encuentro Nacional De investigación Educativa Con el tema La investigación Interdisciplinaria Produciendo nuevos Conocimientos Se convocó A partir En este Concurso Dirigido A estudiantes Profesores E investigadores En general Quienes Deberán Sujetarse A diferentes Criterios De participación Y evaluación Tanto de redacción Como de formato Y diseño El jurado Calificador Tomará en cuenta La relevancia Originalidad Y aportaciones Que se hagan En los carteles Tales como La temática Abordada Sobre todo El impacto social Así como El aporte Para la comunidad De investigadores Y profesionales De la educación Especial Ante ello Se deberá Presentar Una teoría Pertinente Y relevante Que sea Una aportación Original Por su temática Objetivo Método Empleado O hallazgos Se premiará A los tres Trabajos Más destacados Los que recibirán Un lote De libros Un obsequio Y una constancia De participación Como ponentes En el encuentro Nacional De investigación Educativa Los participantes Destacados Deberán Recibirán Dicho Reconocimiento El sábado 17 de noviembre En el marco De la clausura De este evento Estudiantes Del CESITEM Ganan El primer Y el segundo Lugar En la Olimpiada De Ciencia Químico-Biológica Estudiantes Del Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del estado De Michoacán Ganaron Primero Y segundo Lugar En la quinta Olimpiada De Ciencias Químico-Biológicas Coordinada Por el Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo En el evento Realizado En el marco Del aniversario De la Especialidad De Ingeniería Bioquímica Del Instituto Participaron Seis alumnos De CESITEM Los cuales Fueron divididos En dos equipos Quienes resultaron Ganadores Del primer Y segundo Lugar Tras competir Contra ocho Equipos Conformados Por estudiantes De preparatorias Del municipio De Ciudad Hidalgo Los alumnos Alan Yair Gutiérrez Julio Argenis Mejía Y Janet Suárez Son los ganadores Del primer Lugar Mientras Que en el Segundo Lugar Se lo llevaron Los estudiantes Emanuel Romero Jafet Pérez Y Casandra Sánchez Ambos equipos Fueron asesorados Por los docentes Fátima Valencia Núñez Y Jesús Mares Godínez Quienes acompañaron A los jóvenes En el proceso De capacitación Y conocimientos Así como En la competencia Sánchez 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 Bueno pues ya está Con nosotros Una excelente Egresada Del Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo Quien además Recientemente Acaba de obtener Algunos reconocimientos Y su título También como Ingeniero En Bioquímica Ella es Élide Eitzel Vázquez Gómez A la cual le damos La bienvenida Buenos días Élide ¿Cómo te decimos Élide O Itzel Itzel Está bien Itzel Itzel Vázquez Gómez La invitamos Porque Precisamente En el aniversario De Tecnológico Le otorgaron El reconocimiento A ella Por haber ganado El séptimo encuentro De jóvenes Investigadores De Michoacán Con el proyecto Denominado Análisis Del efecto Antagonista De los compuestos Orgánicos Volátiles Producidos Por Trichoderma SPP Y Bacillus Subtilis Sobre el crecimiento De la Botrytis Sinerana Sineria Sineria Es con acento En la E Sineria Bueno Ella nos va a traducir A castellano Todo esto que hoy Les comenté Itzel Pues Tenemos entendido Que para haber obtenido Este reconocimiento Sobre este proyecto Que nos vas a explicar Ahorita No lo va a aterrizar Estuviste En el 13º Congreso Estatal De Ciencia Tecnología E Innovación Que organiza El gobierno estatal A través De Del Conacyt Participa Conacyt Del Instituto De Ciencias De Ciencias Tecnológicas Y haber presentado Y haber presentado Uno de los mejores Proyectos De Investigación En el 7º Encuentro De Jóvenes Investigadores Del Estado De Michoacán En este marco De las actividades Del 13º Congreso Estatal De Ciencia Y Tecnología Innovación Y el 7º Encuentro De Jóvenes Investigadores En el Estado De Michoacán Primero Para que Entremos en contexto Itzel La bioquímica ¿Qué es lo que Ataca? ¿Qué abarca? ¿Qué temas? ¿Qué Profesionalmente Un bioquímico ¿A qué se dedica? Depende O sea Nos podemos enfocar En diferentes campos Principalmente En el área De alimentos Fermentaciones Pero también Nos Conduce mucho Al uso De microorganismos Para utilizar No solamente Sus metabolitos Secundarios Sino también Sus partes Para el beneficio De la humanidad Para encontrar Este Nuevos mecanismos Que podamos utilizar Y Encontrar Algo innovador En eso A eso nos dedicamos Los bioquímicos Podemos entrar En investigación En formulación De proyectos ¿Ustedes Pueden Apoyar Agricultores Para buscar Unas mejoras En su producción Agrícola? Definitivamente Y procesos De producción También De alimentos Procesos De producción De alimentos Nos enfocamos También en La mejora De los procesos Si Claro En encontrar Los puntos De mejora Para tener Mayores rendimientos Con menos Muy bien Pues a mí Me llamó Mucho La atención Ya cuando Me tradujo Aquí Y dice Cuál era Este efecto Antagonista De los compuestos Orgánicos Conocí hace Ya algunos Años A una persona Que si bien No era experta En bioquímica Si le gustaba Mucho Investigar El aspecto De los Bosques Él era Carpintero Diseñador Pero era un Gran evanista Diseñador De muebles De muebles Finos De europe Muebles Por ejemplo Para darnos Una idea Y le gustaba Mucho La investigación De como Algunas plagas Afectaban A los árboles Y también Se metió En todo lo que Es la producción Agrícola En Michoacán Estamos hablando De hace unos Treinta años Y todavía No tenía El empuje Que tiene hoy La agricultura En Michoacán Siendo una de las Mejores O primeras Exportadoras De producción Agrícola Y frutícola Hortalizas Y demás Y se quejaba Ya él De la gran Contaminación De abonos Químicos Pesticidas Herbicidas Con el fin De atacar Un grave problema Lo tuvimos Yo todavía No estoy muy bien No estaba yo Interesado En eso Muy joven Estaría En secundaria O antes De cómo Cayó La producción De algodón Debido a Grandes Plagas Algodón Era un gran Apatzingán Era un gran Productor De algodón Aunque han ido Cambiando los cultivos Es decir Que es más costeable Aquí en Ciudad Hidalgo Había dos ciclos De siembra En la región Oriente En lo que es Marabatío Sinapecuaro Ciudad Hidalgo Tuxpan Que era el maíz Y el trigo Se dejó de Producir trigo En toda esta región Incluso había Tres molinos De harina Cuatro con el de Marabatío Grandes molinos De harina Y que producían Bastante harina Aquí El único que queda Parece Y que está trabajando Es el de Cittacuaro Entonces Deja de producirse El trigo Por diversas causas Sobre todo De mercado En ocasiones Bueno Es precisamente Perdón que me interrumpa Es precisamente El sentido La razón de ser De mi proyecto Porque Actualmente La producción de fresa Está En primer lugar Aquí en el estado De Michoacán Sin embargo Se utilizan Diferentes Fungicidas Los cuales Son recalcitrantes Son muy altamente Contaminantes Esto provoca Daños a la salud De los productores Como tal Y como segundo término A los consumidores Entonces También representa Una fuente De contaminación De todos los sentidos De aire Agua Suelo Subsuelo Y además Provoca Microorganismos resistentes Esto contrae El uso De los Fungicidas De manera Más intensiva Sí Sí Bueno Van creando Resistencia Si necesita Más fuerte El fungicida Entonces Este señor Decía Bueno Vamos a atacar Yo tengo Un estudio Donde una larva Que puede acabar Con la mosca De la fruta Y nunca Y nunca Le hicieron Caso Entonces Ahora sí Quiero que Lo expliques Ustedes ¿Qué están Haciendo Por hacer Esa Ese antagonismo De otras Plagas Para atacar Otras Exactamente En este caso ¿Cuál es tu proyecto? En este caso Utilizamos Especies De tricoderma De tricoderma Como tal No es un Hongo patógeno Sino que ayuda A la risosuera De las plantas Se puede encontrar En diversos Ambientes Para este Proyecto Se utiliza Como un mecanismo La producción De compuestos Orgánicos volátiles Son metabolitos Secundarios Que a la vez Pueden inhibir El crecimiento De otros Microorganismos En este caso Botrytis Inaria Que es uno De los principales Patógenos De fresa Y Actualmente Es uno De los que Presentan Mayor resistencia A los tratamientos Químicos Es por ello Que nosotros Utilizamos El antagonismo Así es Tú en este caso Para que nos Expliques más Sencillamente A la gente Que nos está viendo Ustedes En laboratorio Producen Algún En este caso ¿Qué es lo que Quieren Meter Para Atacar Esa plaga? ¿Qué es lo que Queremos utilizar? Los Compuestos Volátiles Esto nos Produce El tricoderma Durante La confrontación Directa De patógeno Y tricoderma Se pueden Extraer Mediante Columnas Y una vez Purificados Pueden ser Utilizados Para El tratamiento De las Plagas Pero en esencia ¿Qué es el tricoderma O qué es lo que Va a atacar La plaga? Tricoderma Directamente No atacaría La plaga Sino Los compuestos Que produce Tricoderma Ah bueno Entonces Esta ¿Qué compuestos Pueden ser? No En este caso Para aclarar Bien No es Algún otro Insecto Que quiera Atacar Una plaga De otro insecto Sino Es una Enfermedad Si es una Es una enfermedad Que se conoce Como podredumbre gris Y este Debido a que Los compuestos Se producen En confrontación Con botritis Son altamente Específicos Si No atacar Indirectamente A la plaga En cuestión Así es Bueno Eh Y qué Resultados Has tenido Tú Se han obtenido Resultados muy buenos En el laboratorio Alcanzando hasta Un 67% De inhibición Ah De crecimiento En este caso Los expertos Que les dicen Que es posible Es Arriba del 50% De inhibición In vitro Es posible Llevarlo a cabo En el campo En el campo Esto ahorraría El uso De pesticidas Si Evitaría Definitivamente Porque Esto ataca Directamente A los mecanismos De resistencia Que ha generado El patógeno Si Ah Bueno Eh No tienen Ustedes Ya Algún Convenio Algún acuerdo Que puedan Experimentar En productores De En Eso lo maneja Mi asesor En San Lorenzo En Marabatío Eso lo Bueno Lo está viendo Mi asesor Como tal Y ustedes Y ustedes Directamente No pueden Hacerlo Yo creo Que si Podría Pero Tengo que Tener la Autorización De él Porque El dueño De la Línea De investigación O como tal El representante De la línea De investigación Es él Y es quien Nos ha Brindado Pues la oportunidad De trabajar Con él De Bajo su asesoría Y Bueno Y ya precisamente Que bueno Que lo comentas Porque Otro de los Grandes Problemas En México Es Crear Investigación Y a veces Dejarla Medias O a veces No Este Llevarla A la práctica Hasta obtener Resultados Fiacientes Y la Principal Que en el Transcurso De esta Investigación No se creen Las patentes Adecuadas De hecho Lo estoy trabajando En eso De las patentes Y como dice Hay quienes Lo dejan A la mitad En este caso Yo reconozco Que él es Uno de los Mejores Investigadores O al menos No porque sea Mi asesor Pero si Es una persona Muy constante Tiene Mucha pasión Por lo que hace Mucha dedicación Y eso lo transmite A sus estudiantes En el caso Del aguacate Ya es Exagerado El uso De pesticidas Servicidas Y contaminantes Que tú has mencionado ¿Qué se puede hacer Para ir revirtiendo Eso Que ha dañado La ecología? Parte de la línea De investigación Del doctor Mauricio Trabaja con aguacate O sea No solamente Trabajamos con fresas Sino también Con aguacate Con maíz Con trigo Y con otras plantas Igual Este Derivado Del uso De dichos Compuestos O sea No abarca Solamente una parte Sino todo Todo el problema En general Mira Nos acaban De invitar A la feria Del maguey Del pulque Que implica Pues el maguey Aquí cerca De marabatío De marabatío ¿Cómo se llama? La joya La joya Mañana se inaugura Para si gustas ir Este Está Sobre la carretera Libre Marabatío Trabajagua A 20 kilómetros Está esta comunidad De la joya Habrá muchos Este Eventos Alrededor del pulque Y tiene un grave Problema también De ciertas larvas Que están Pudriendo el pulque No sé si la raíz El pulque El maguey No sé si la raíz O sus hojas Que son las pencas ¿No? Ahí También Otro problema En la región Te voy a decir ¿Cuál es? Es El La pudrición ¿Qué es? La plaga Que tienen El tejocote Silvestre De esta región Que ha prácticamente Acabado Con esta variedad En el norte Del Municipio De Ciudad Hidalgo Que es toda la zona De Janamoro Cerca de Marabatío No sé si en Angangueu De donde eres Original Haya también Tejocote Bastante Bastante Entonces este Tejocote Rápido Se agusana Ya no está Es decir Antes pues No tenía valor Comercial Ahí se quedaba Tirado en el suelo Poca gente Apreciaba Hacer una Conserva De agua De tejocote Que sabroso Muy rico por cierto Por cierto Por cierto por ahí Sara te me acaba De traer Un ate De tejocote Con pera Vamos a probarlo Bueno Pues hoy Vienen A veces Antes de que madure El tejocote Y lo cortan Verde Y se lo llevan A las dulceras Principalmente De Morelia Pero ya Ese tejocote No está produciendo Y mucha gente Está cortando Los árboles Que se puede hacer Entonces Pues también sería Empezar desde Investigación de cero Para Averiguar Cuál es el microorganismo Que está causando La podrición del mismo Y pues saber Que se puede hacer Bueno Entonces Es algo muy rico Entonces Se tiene que aprovechar Y no dejar perder Vamos a Hacer un compromiso Contigo No sé Y tu equipo De visitar Al presidente municipal A ver si puede Darnos apoyo Porque se necesita apoyo Para hacer eso Exactamente Y la gente No quiere dar Es uno de los Principales problemas De nosotros Como investigadores Que necesitamos Los recursos Para seguir trabajando Y a veces No se tienen Sí Lamentablemente Eso es lo que Tenemos que hacer Y concientizar No sea Primero Empezamos mal No estoy diciendo Que sea el caso De Ciudad O de algún municipio Pero en términos Generales A veces Ponemos Como funcionarios Al cuate Al amigo Que me ayudó En campaña Y no Al que tenga La vocación Para el área En lo que lo ponen Aquí tenemos Entendido Que en Ciudad Hidalgo Si es una persona Que conoce De campo Entonces es más fácil Convencerla De que pueda De que pueda dar Apoyos Y una de ellas Es ver Esa plaga Del maguey Vamos con el Presidente Municipal Caime Hinojosa Campa Para hablarle De este problema Ahora que vamos A estar mañana Y que bueno Que ahorita Me dejas Dejas todos Tus datos La misma UTOM Tiene un área De que Hoy Una carrera Ligada a la bioquímica La Universidad Tecnológica De Marabatío Pero por supuesto Pues Ciudad De algo más avanzado Ya tiene maestros Y algunos están Ya doctorándose En bioquímica Entonces Poder apoyar En la plaga En la Ataque a esas plagas En relación Tú no has tenido Experiencia Con el ataque De plagas De insectos O como se llaman Esos parásitos O no sé Como llamarle Tú no sabes Colopteros ¿Cómo? Colopteros Los bichitos más grandes Sí Como tal no Pero se puede trabajar Es parte de Sí Hay tantas Gamas de De actividades Que pueden tener En favor Del desarrollo De mejora De alimentos Que pues es El campo es muy amplio Muy amplio La verdad Oye La fresa Sí La fresa Antes de que Te vayas La fresa ¿Por qué están poniendo Se ve Blanco allí Como que Unas fundas Sobre los surcos Color metálico Para que crezca La fresa ¿No? Se pone que Tiene que ver Con el calor Pero Desconozco hasta ahorita El dato que me menciona Sí Pero lo voy a investigar Sí Es decir Ya están Según eso Hay Proteger Precisamente De insectos Y de conservación De humedades Pero en sí No sé No sé Exactamente La función Principal de eso ¿No? Hoy no sé Ves por ahí Los sembradíos Y se ven Como Reflejos ¿No? Parece que es un Si lo ves a lo lejos Parece que es un Invernadero Pero no Llega uno Y es un Una tela Reflejante Color metálico Que nada más Deja salir El tallo De la fresa ¿No? Supongo que Sí tiene que ver Con la protección Contra los insectos Que son Uno de los principales Propagadores De las esporas De los hongos Sí Y esto lleva A las pérdidas Que generan En los cultivos Así es Bueno Aquí la especialidad De ella Ahorita Es buscar Formas De cómo Atacar Ciertas plagas ¿Verdad? Y en este caso Fue Con el que ganaste El premio El premio ¿Qué tema? Botritis O sea Mi tema Se denomina Análisis Del efecto Antagonista De los compuestos Orgánicos volátiles Producidos por Tricoderma Y Bacillus Utilis Sobre el crecimiento De Botritis Inárea Así es Miren Ahí está la imagen Que les decía Y Marabatío Pues es un gran productor Están comentando Que está compitiendo Con la zona Del Bajío Michoacana Que es La Piedad y Zamora ¿No? Zamora Es una de los principales Productores Hoy Michoacán Y Tupata El Valle de Zamora Otro grave problema Es la siembra De Digo El riego Con aguas contaminadas De nuestros canales Esto es también Muy grave ¿No? ¿Qué clase De parásitos Llevan Las aguas negras? Bueno Son tantos Depende Se tienen que hacer análisis Pero También No creo que sea muy viable Porque Tienen que pasar Estándares de calidad Es precisamente Por ello Que se trabaja tanto En la investigación Sobre el cultivo de fresa Así es Ahí vemos Todo lo que puede afectar La producción de la fresa Dar al traste Parásitos Y demás Sí Bueno Pues felicidades Muchas gracias El ID Itzel Vázquez Gómez Por este reconocimiento En el Aniversario del Tecnológico Un reconocimiento Y otro por el Treceavo Congreso Estatal De Ciencia y Tecnología Así es que vamos a A platicar con ella Y ver la forma En que podemos apoyar Para acabar con este problema Que hoy aqueja Y casi extermina El tejocote Criollo Que se produce en la región Ok Sí Gracias Vamos a ver Si venimos Si viene ella Y nos dice Fíjese que ya Estamos investigando Y hemos encontrado esto Podemos salvar La producción de tejocote Sería algo extraordinario Algo muy bueno Gracias Regresamos en un momento Vive la noche de muertos En Michoacán Forma parte de esta tradición Llena de colores Aromas Y magia Prepárate para una Mística velada Este 1 y 2 de noviembre Y preserva con cariño El recuerdo de los nuestros Michoacán El alma de México Michoacán Está en ti Festival Internacional De Cine de Morelia 16ta edición Del 20 al 28 de octubre En Morelia, Michoacán Competencia mexicana Estrenos Invitados especiales Homenajes Retrospectivas Clases magistrales Funciones especiales Visita Morelia Film Fest Punto com Michoacán Está en ti En Michoacán Cuidamos tu salud Y la de toda tu familia Atención médica Gratuita y más Hospital y medicinas Partos y las cirugías El seguro popular Es para ti El seguro popular Es para ti Afiliate o renueva tu póliza Es fácil y rápido Acuda a tu módulo Más cercano Michoacán Está en ti La música es celebración Es celebración De una ciudad viva Que late En el corazón De su gente Esta es nuestra ciudad This is our festival Del 9 al 24 de noviembre Festival de Música De Morelia Miguel Bernal Jiménez Mi festival Michoacán Está en ti Yo siempre he creído Que la mujer Es divina emprendedora Ya es poca la mujer Que se queda en su casa Lavando y planchando Mejor que hace Buscar una manera De ganarme mejor Y vivir mejor Para mi familia Con mi mamá Sacamos lo que es El crédito De palabra de mujer Yo teniendo este proyecto Me obligo más A seguir trabajando Y cumpliendo Es nada más Echarle ganas Michoacán Está en ti Un día llegaron Un día llegaron Un día llegaron Un día llegaron Y empezaron a medir Y de ahí empezaron A levantar los muros Ya tenemos un lugar Donde dormir Un lugar donde Podemos saciarnos Por eso A la hora de mi descanso Siento que yo Merezco esto Porque estamos comprometidos En dignificar La policía Michoacán Michoacán Está en ti Gobierno del Estado Egresados de Conalep Tendrán Cédula profesional Electrónica El Colegio de Educación Profesional Técnica Del Estado De Michoacán Enviará 1.401 expedientes De egresados De la generación 2014-2017 De la carrera De enfermería Para que A finales de noviembre Puedan contar Con una cédula Profesional Electrónica Igualmente En apego A la simplificación Administrativa Del gobierno federal Y automatización De los procesos La generación 2015-2018 De los 13 planteles Conalep En el Estado Pertenecientes A las 14 carreras Podrán tener Su documento 100% En línea Una vez que Sean validados Sus títulos Es decir Para que la cédula Se tramite Deberá primero Validarse la matrícula Y el registro Electrónico De títulos Profesionales Por parte De oficinas Generales De Conalep Posteriormente Serán enviados De manera digital A la Dirección General De profesiones Ya aprobados Podrán acceder Los alumnos Por primera vez Al servicio De registro Y expedición De cédula Profesional Electrónica Niñas y niños De Michoacán Hablan Y viven La ciencia Bajo el liderazgo Del Instituto De Ciencia Tecnología Innovación De Michoacán Organismos De todos los niveles Educativos Y en todas Las regiones Del Estado Han sumado Su participación En la Semana Nacional De Ciencia Y Tecnología Que este jueves Llegó A su cuarta Jornada De actividades Cientos De niñas Niños Y jóvenes Hablan Y viven Más de 1600 Actividades Dispuestas Así lo señaló El titular Delicti José Luis Montañez Espinosa En el marco Del recorrido Por Pátzcuaro Uruapan Y otras regiones De la entidad Para visitar Planteles Que participan Con acciones Diversas Articuladas A través De comités Regionales De ciencia Tecnología Innovación En este sentido Hizo Un reconocimiento A las instituciones De educación Superior Que de manera Noble Y sobresaliente Llevan a cabo Su labor De impulsar La divulgación Científica En cada una De las 10 regiones De la entidad Comento Que este año El tema El tema principal De la semana Nacional De ciencia Y tecnología Es Desastres Naturales Terremotos Y huracanes Pero a la par Se presentan Talleres Conferencias Exposiciones Juegos Charlas Y otras Acciones Con temas Diversos Alucivos A la ciencia Se capacitan 69 municipios En el ámbito Gubernamental Y reglamentario Más de 250 funcionarias Y funcionarios De 69 municipios Se capacitan En cuestiones Gubernamentales Y reglamentarias Con el curso Bandos de gobierno Y reglamentación Municipal Impartido por el Centro Estatal Para Desarrollo Municipal Previo al arranque Del curso El vocal ejecutivo S. de Moniz Real Tentori García Agradeció La participación De las y los servidores Públicos Y reconoció Su compromiso Para continuar Capacitándose Y actualizándose Para cumplir Con su trabajo De manera óptima En favor De sus principios Y de la ciudadanía Igualmente Exenó Que en el marco Del programa Especial Para fortalecimiento De desarrollo De los municipios El CEDEMUND Diseñó Una serie De cursos Y guías técnicas Sobre los diferentes Aspectos De la administración Municipal Con el objeto De proporcionar A las y a los servidores Públicos Los elementos Que les sirvan De apoyo Orientación Y consulta Para el mejor Desempeño De sus funciones Asimismo Mencionó La importancia Que tiene El programa Integral De capacitación Municipal En el cual Se trabaja Para fortalecer Y desarrollar Los conocimientos Y habilidades De servidoras Y servidores Públicos En distintas Materias Continúan Continúan Limpiando A Morelia Van 170 toneladas De basura Las tareas De limpieza En Morelia Continúan Esto debido A lodo Que dejó El agua Sucia Y la basura Que luego No ha sido Recogida Hasta hoy Jueves Van 170 toneladas De desechos Recolectados Entre residuos Sólidos Electrodomésticos Camas Roperos Y sillones Los cuales Serán Trasladados Al centro De disposición Final Este jueves Las brigadas Se encuentran En las colonias Prados Verdes Arriega Rivera Y Jacalandas En esta última Colonia Se realiza Lavado De aulas Y explanada De la escuela Mariano Jiménez Plantel Que resultó Afectado Por la acumulación De agua Y que requiere Aseo intenso Para que estudiantes Y maestros Estén en clases En un lugar Óptimo Además Se mantienen Las faenas De limpieza En las calles Manuela Medina María Fermina Alejandra Robles Y Agustina Ramírez Apoyando a las familias Danificadas En todo lo que se requiera Para recuperar Su patrimonio El secretario De servicios Públicos Sostuvo Que estas acciones Continuarán Hasta que se restablezca La seguridad De los morelianos Quiero escoger Un día grande A morirme Por las pollas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse Los tres gallos Canturriando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Tengo la sangre caliente No me la puedo apagar Bueno pues da mucho gusto Tener este tipo de Profesionistas ya Porque ya no son alumnos Egresados de Tecnológicos Superiores de Ciudad Hidalgo Y que están haciendo Este tipo de proyectos Que son muy importantes Para las tecnologías En agricultura Y alimentación Imagínense Con este Tener la posibilidad De mejorar Sin tener que pagar Patentes Y demás A Estados Unidos O es decir Para utilizar productos Que Lógicamente Al tener un patente Un registro Pues se encarecen Tres o cuatro veces Los productos Igual pasa con las medicinas ¿Verdad? Que hoy pues son El gran negocio En el mundo Usted patenta Una medicina Y antes Se reconocía Un pago De regalías A esas medicinas Por diez años Hoy Le ponen Una ligera Variante Le pueden Agregar Algún Producto Que no influya En los reactivos De la medicina Vamos a llamarle Un carbonato O cualquier X Que no influya En O que Potencie Un poco Porque Estos son Usados Para hacer eso El El Alivio Que puede tener Esa medicina Y se van Otros diez O veinte años Que hay que pagar Regalías Y que nadie Puede usar Por eso Es importante Limitar Limitar Las regalías De estas medicinas Diez años Yo creo que es suficiente Para que ganen Lo que quieran Y después Lo que hoy Llamamos nosotros Medicamentos ¿Cómo se llaman? Los baratos Que son económicos Genéricos Genéricos O similares ¿Qué es lo que pasa? Que son Las mismas Reactivos Es el Mismo medicamento Pero que ya no tiene El pago De regalías Ya se liberó Estados Unidos Por eso Es una gran potencia En el mundo Porque ellos Registran diariamente Cientos de patentes En México Andamos Registrando Cien al año ¿Cómo vamos a poder Competir Con Estas grandes naciones? En México Somos indolentes Tenemos gente Muy capaz Estos jóvenes Nos están demostrando Que si pueden Hacer investigación Y crear sus propios Productos Para mejorar Los cultivos Simplemente Para hacer Un diseño De un teléfono Que también Se puede patentar En el caso De los diseñadores Industriales Que siempre Nos prohibió Los Estados Unidos Mediante unos Acuerdos De Bucarelli No sé cómo se llaman A veces Semisecretos O secretos No se nos permitía Después de la Segunda Guerra Mundial Tener Por ejemplo Nosotros No podíamos tener Tornos Y fresadoras De punta De tecnología Avanzada Porque todo Teníamos que Comprárselo A Estados Unidos En refacciones Posteriormente Se puso Un límite Y hasta la fecha No nos explicamos Por qué Por ejemplo En el caso De la institución De tecnológico Hoy se llama Tecnológico Nacional El responsable De todos los Tecnológicos En el país No han podido Echar a andar La carrera De diseño Industrial Nosotros Estamos solicitándola En el tecnológico Digo nosotros Porque somos Parte de la Junta De gobierno Del tecnológico Y nos quieren Van y nos ponen Ahora Arquitectura Señores Arquitectos Hay por donde quiera Carrera de arquitectos Y no me explico Por qué También La directiva Ahora No ha hecho La lucha Por traer La carrera De diseño Industrial Si nosotros Tenemos Buenos diseñadores Industriales Los mexicanos Somos por naturaleza Muy creativos Podemos crear Diseños Desde un Enser En el hogar Desde un Tenedor Modificarlo Rediseñarlo Y patentarlo Joyería Artesanía Tener una Marca propia De automóviles Hoy Hay tanto Milloneta Aquí en México Que pudieran Crear una Marca mexicana De automóviles Por ahí Ya Aquí vino A dar Una conferencia Mastreta Se apellidan Esta familia No ha tenido El apoyo De los Inversionistas Mexicanos Y han creado Un vehículo Un coche Muy bonito Deportivo Pero Pues Necesitan Millones Y millones De dólares Brasil Tiene su propia Marca La India Tiene su propia Marca De autos China Rusia Corea Un país Que Pues Que será la quinta Parte de la República Mexicana Tiene Grandes marcas Hyundai Y ¿Cuál otro? Hay varios Ahorita no me viene A la mente Entonces Claro Que a muchos Empresarios Mexicanos Pues Les gusta El confort Y ganar Fácilmente ¿No? No vamos lejos Por ahí Con monopolios De las telecomunicaciones ¿Para qué digo Nombres? Entonces Necesitamos Tener Empresarios Creativos Que compitan A nivel mundial En todos los Aspectos Y por eso Es necesario Apoyar A estos jóvenes Ahorita Que comenté La plaga Que hay Y que tiene El Tejocote En esta región Bueno Señor presidente Municipal José Luis Telles Lo invitamos A que apoye Una investigación Junto con el Tecnológico Para ver Cómo podemos Atacar Esta plaga En el Tejocote Que hoy Puede ser De muy buen Ingreso Dado que El clima Que tiene Ciudad Hidalgo Todo el corredor Hasta en gangueo Para producir Tejocote Trabajan Por sus regiones Ahí nos falta Pues El brinquito Ese No Para poder Hacer de esta nación Una nación De veras Progresista Y que Que pueda mejorar Y generar Empleos Estables Para que no Vayan nuestros Paisanos A sufrir A los Estados Unidos Algo y mucho Se tiene que hacer Y algo Que precisamente Vamos a ver Esta nota De Honduras ¿Por qué tantos Hondureños Rumbo a Estados Unidos? Bueno Aquí vemos Esta Belclis Lagos Tiene 17 años Es una de las miles De hondureñas Que dejó su casa Y ahora camina Por México Con la caravana Migrante En busca Del llamado Sueño americano Híjole Arriesgar Todo Su madre Reconoce Que si pudiera Le pediría Que regresara Por temor A las amenazas Del presidente Estadounidense Donald Trump Que ya ha enviado Tropas a la frontera Pero Conoce Su realidad Aquí no hay trabajo Mucha violencia Usted sabe Que las Cipotas Ya de 15 A 17 años Emigran Entonces Ella por eso Se fue Aquí no hay Trabajo Ella estaba Estudiando No alcanzaba Para los estudios Entonces Buscando una vida Mejor Ella se me ha ido La familia De 7 miembros Vive Con 82 dólares Al mes 8 por 2 16.600 pesos Al mes Y habita En una casa De apenas 5 metros Cuadrados En la colonia Los Pinos En la periferia Este de Tegucigalpa No estoy No estoy Narrando Nada Que suceda En México Es en Honduras Aquí no hay ¿Verdad? En los alrededores Es común Ver a jóvenes Miembros de Violentas Pandillas Los asesinatos Son escenas Comunes En medio De la impunidad Por el Desbordamiento Del crimen Y del Narcotráfico En este Entorno Luisa Es otra Vecina Que ha Preferido Desprenderse De su Nieto Aquí la Situación Es que Está bien Mal Esto Ahorita No hay Trabajo No hay Nada Y usted Sabe Para que Agarren Un mal Camino Mejor Que busquen Tal vez Allá Les va Bien Pues si Es una Riesga O que Pueden Caer También En manos De la Delincuencia O ser Muertos Y Desaparecidos Que Barbaridad La Precaridad Es Evidente Y Casi Siete De cada Diez Personas Caen Bajo La Línea De Pobreza En Ese País En Su Vivienda La Mujer De 66 Años Guarda Una Promesa Con Mi Nieto Tengo Esperanzas De que Él Me Ayude También A mí Porque Él Me Dijo Que Cuando Se Fue No Abuela Yo La Dice Ella Algunos Otros Como Linder Deciden Quedarse Tratando De ayudar A sus Propias Comunidades Con 25 Años Trabaja Como Voluntario De una Asociación Filantrópica Que Brinda Ayuda A los Vecinos Lindel Reyes Este Otro Joven Este Joven Pues Dice La Verdad Que La Gente Lamentablemente Se va Porque Tiene Necesidad Ya Sea Por Desempleo Por Inseguridad La Gente Lo Tiene Que Hacer Porque Muchas Veces Ellos Son El Sustento En Sus Hogares Y Tienen Que Buscar La Manera De Cómo Sacar A Su Familia Adelante Según El Ministerio Del Trabajo El Peor Problema Es El Subempleo Que Alcanza El 44 Otro Problema Para Estos Barrios Pobres De Honduras Al Ser Señalados Por Su Alta Criminalidad Muchos Empleadores Prefieren No Contratar A Sus Habitantes Reduciendo Aún Más Las Oportunidades Pues Allí Se Van Creando Los Círculos Viciosos Círculos Negativos Y Pues Tienen Que Ir A Exponerse En Estas Caravanas Que Van Para Estados Unidos Y Que A Todas Luces Pues Trump Va A Impedir La Entrada Él Ahora Tiene Que Cuidar Su Voto Que Lo Necesita En Este Mes De Noviembre Hay Votaciones Para El Congreso Para El Senado En Estados Unidos Y Tiene Que Quedar Bien Con Sus Votantes Por Lo Tanto Pues Les Aseguramos Decir A Sus Con Nacionales Trump Ya Ven Les Dije Que No Los Iba Dejar Entrar Y Esta Pobre Gente Va A Tener Un Retorno Muy Difícil Y En Ocasiones Piden Prestado Para Cuando Menos Intentar Cruzar Hasta La Frontera Con Estados Unidos El Calvario Que Es Cruzar México Con Todos Sus Climas Con Toda Su Inseguridad Es Realmente Terrible Las Expectativas De Vida Ante Tanto Tanto Pobre Que Hay Y Muy Pocos Ricos No No Tenemos Una Justicia Social Y En Ello Va Implícita También La Falta De Educación Que Le Conviene A Los Gobiernos Entre Más Impreparado Esté El Pueblo Más Ignorante Estén Los Jóvenes Pues Mejor Para Los Poderosos La Única Arma Sin Que Tengamos Que Arriesgar Nuestras Vidas Es Educarnos Educarnos Prepararnos Bien Pero Hoy También Cuesta Mucho Eso Lamentable Vamos A un Corte Y Regresamos Nos Da Miedo Descubrir Algo Que Tengamos Que No Nos Duele Que Nos Sentimos En El Rato Que Están Bañándose Incluso Cuando Están Sentados Viendo La Tele Pues Que Se Estén Examinando Sus Pechos Si Yo Quiero Darle Lo Mejor A Mis Hijos Me Tengo Que Dar Lo Mejor A Mí Y Sin Ningún Pretexto Hacerse El Estudio La Mastografía No Duele Duele Más Cuando Le Dan A Uno La Noticia De Que Tiene Un Cáncer Explórate Date El Tiempo Michoacán Está En Ti Adéntrate En Un Fascinante Viaje Científico Y Didáctico Con La Exposición Our Body El Universo Dentro Conoce La Anatomía Humana En Sus Cuatro Dimensiones Maravíllate Con Estado Vive la Noche De Muertos En Michoacán Forma Parte De Esta Tradición Llena De Colores Aromas Y Magia Prepárate Para Una Mística Velada Este Uno Y Dos De Noviembre Y Preserva Con Cariño El Recuerdo De Los Nuestros Michoacán El Alma De México Michoacán Está En Ti Festival Internacional De Cine De Morelia 16ta Edición Del 20 Al 28 De Octubre En Morelia Michoacán Competencia Mexicana Estrenos Invitados Especiales Homenajes Retrospectivas Clases Magistrales Funciones Especiales Visita Morelia Filmfest Punto Com Michoacán Está En Ti En Michoacán Cuidamos Tu Salud Y La De Toda Tu Familia Atención Médica Gratuita Y Más Hospital Y Medicinas Partos Y Las Cirugías El Seguro Popular Es Para Ti El Seguro Popular Es Para Ti Afílate O Renueva Tu Póliza Es Fácil Y Rápido Acuda A tu Módulo Más Cercano Michoacán Está En Ti La Música Es Celebración Es Celebración De Una Ciudad Viva Que Late En El Corazón De Su Gente Esta Es Nuestra Ciudad This Is Our Festival Del 9 Al 24 De Noviembre Festival De Música De Morelia Miguel Bernal Jiménez Mi Festival Michoacán Está En Ti Música Yo siempre he creído que la mujer es divina emprendedora, ya es poca la mujer que se quede en su casa lavando y planchando, mejor que hace, buscar una manera de ganarme mejor y vivir mejor para mi familia. Con mi mamá sacamos lo que es el crédito de palabra de mujer, yo teniendo este proyecto, me obligo más a seguir trabajando y cumpliendo, es nada más echarle ganas. Michoacán está en ti. Un día llegaron unas personas y empezaron a medir, y de ahí empezaron a levantar los muros. Ya tenemos un lugar donde dormir, un lugar donde podemos saciarnos. Por eso, a la hora de mi descanso siento que yo merezco esto. Porque estamos comprometidos en dignificar la policía Michoacán. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Música Avanza caravana de migrantes hondureños en Chiapas. En su cuarto día de caminata, los miles de hondureños salieron este jueves de Mapastepec a Pijijiapan. Los migrantes hondureños partieron de las dos horas del centro de Mapastepec, y cinco horas después, la vanguardia estaba a menos de diez kilómetros de llegar a Pijijiapan. En un hecho inusitado, los hondureños pasaban las garitas del Instituto Nacional de Migración sin ser detenidos por los oficiales. Desde que inició la caravana, el INM concentró a decenas de elementos a lo largo de la vía 200, donde hay varias garitas, confió un funcionario. Lo que han dicho los agentes automovilistas es no sobrecargar las unidades con extranjeros. Los oficiales con teléfonos celulares registran el paso de vehículos con los migrantes. Váyanse a su país, advierte Donald Trump, a centroamericanos y manda 800 militares. El presidente Donald Trump plantea ordenar el despliegue de 800 tropas en la frontera sur de Estados Unidos a fin de apoyar a las autoridades migratorias civiles para contener a los miembros de la caravana inmigrantes hondureños, reportaron hoy medios estadounidenses. Funcionarios estadounidenses citados por la cadena CNN señalaron que aún están puliéndose los últimos detalles del plan, incluido el sitio específico del despliegue y sus funciones. Tampoco está claro si serán tropas en activo o elementos de Guardia Nacional. Las tropas no se involucrarán en operaciones letales para detener a los migrantes. En su lugar se espera que provean rejas, materiales para el muro y otro apoyo técnico en diferentes puntos a lo largo de la frontera, donde se espera que los migrantes traten de cruzar. También podrían apoyar para el establecimiento de tiendas de campaña para cuidado médico para atención a autoridades fronterizas en esas áreas. Las tropas se reservan el derecho de autodefensa, pero oficiales de la patrulla fronteriza serán los que físicamente detengan a los migrantes. Por la mañana en un mensaje de Twitter, el presidente Donald Trump reiteró que desplegará a los militares para lo que calificó como una emergencia nacional. Serán detenidos. Bajo la ley estadounidense poscomitatus del siglo XIX, el ejército estadounidense no puede involucrarse en tareas de cumplimiento de la ley, pues corresponden de manera exclusiva a autoridades policiales. Por mi parte es todo, regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Bueno, pues sigue la consulta. La consulta está sobre los aeropuertos, las diferentes propuestas de aeropuertos y el día de ayer tuvimos un reportaje directamente desde la casilla y hoy está con nosotros el señor Francisco de Asís Soto, quien es delegado en la región oriente del equipo de transición de López Obrador. Y él viene a reiterar la invitación para que todos los ciudadanos, es una encuesta, usted puede ir voluntariamente si le interesa dar su opinión. Y yo comentaba aquí con el señor Francisco de Asís, al cual le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, señor Medardo. Gracias por la invitación nuevamente. Pues sí, reiterarles la invitación para que la ciudadanía participe en este plebiscito, en esta consulta nacional sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Digo que hay un avance en Texcoco y pues el señor presidente propone dos pistas en Santa Lucía, Estado de México, y rehabilitar el de Toluca, que ya ha estado en funciones. Vamos a ver imágenes. Sí, adelante, señor Francisco. Pues sí, como les venimos explicando, invitar a la ciudadanía que participe con su credencial de elector. Es muy sencillo, hacemos aquí en un dispositivo la captura de su credencial de elector para que no vayan a votar varias veces. La consulta es abierta, se le pide que participe toda la sociedad en general. Estamos instalados en Marabatío, en los portales, en Sinapecuaro, en la Casa de la Cultura, frente al Jardín Municipal. Y aquí soy Hidalgo, en los portales de la Presidencia Municipal. Invitarles que abrimos las casillas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Solamente ya nos quedan tres días, el día de hoy, viernes, sábado y domingo. El domingo daremos a... ¿De qué horas a qué horas, me decías? De las 8 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día. Muy bien. Miren, estamos viendo las boletas. Vamos a explicarles a ustedes por qué es importante de que ustedes vean qué es lo que está preguntando y ustedes analicen qué contestar. Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está aquí, este es el primer término, esto negro, nos dice, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de México, nos hace la pregunta, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Esta es la pregunta. Usted va a tachar una de estas, la que usted le crea más conveniente, con un marcador ahí, como si fuera a votar por una de las dos. La primera, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, es una propuesta, usted analiza. La otra, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual, esta es la otra, y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de México. Bien, en el anverso, viene otra explicación que es a la que quiero llegar, señor Francisco, para que la gente, por favor, tome en cuenta la hora de ir a votar. En la parte posterior, viene esto que vamos a ver aquí. A ver, aquí la tenemos. En la parte posterior de la boleta que usted va a tachar, dice, continuar de nuevo, vamos a ver si la tenemos más cercana, si parece que sí está más cercana por aquí. Esta es. Ahorita vamos a verla. Dice, ventajas del aeropuerto en Texcoco. Ahí la tenemos. Ventajas del aeropuerto en Texcoco. Cercanía con la Ciudad de México. Sería un centro de conexión internacional. Genera empleos y da confianza a inversionistas. Mayor capacidad de pasajeros. Cuenta con un terreno de 5.000 hectáreas. Cuenta con financiamiento del 69% del proyecto y un avance de obra del 20% hasta el momento. Usted debe de analizar esas ventajas del de Texcoco. Y viene las desventajas, que también tenemos que analizar y comparar, por supuesto. Las desventajas es el incremento en el costo de construcción de 185 a 285 mil millones de pesos. Es la desventaja en la primera fase. Costos de mantenimiento y operación sin determinar. No sabemos cuánto vaya a costar su mantenimiento. Retraso de cuatro años. Se terminaría este Texcoco en 2024. Dejaría de operar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía con el de Texcoco y impactos ambientales negativos. Entonces, ¿usted quiere votar por el de Texcoco? Analiza ventajas y desventajas que vienen en la parte posterior de la boleta. ¿Quiere usted votar por el de Santa Lucía? También debe de analizar las ventajas. Aquí tenemos las ventajas. Menor costo de construcción y mantenimiento. Mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental. Continúa operando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se habilita el de Toluca. Operaría en menos tiempo. La Organización de Avisión Civil Internacional ratificó que sí es viable. Porque ese es uno de los conflictos que hay, ¿verdad? Si funciona o no viene el de Texcoco, el de Santa Lucía. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de Santa Lucía? También las tenemos aquí. Vamos a ver las desventajas de Santa Lucía. A ver, ahí está. Las aerolíneas tendrán complicaciones logísticas y otros costos. Ojalá que no sean consecuencia de un accidente, ¿no? Posibles pérdidas económicas por cancelación en Texcoco. No, pues muchos millones de pesos, cientos de millones de pesos se perderían. Negociar con acreedores y contratistas afectando el presupuesto federal del 2019. Pues sí, porque al cancelarse esos contratos hay que indemnizar. Y posible impacto negativo en mercados financieros a nivel internacional. Si nosotros queremos pedir prestado, regresamos aquí, pues nos van a cobrar más intereses. Pero, en fin, ahí usted debe de analizar esas dos opciones, don Francisco. Esa es la invitación que se le hace a la ciudadanía. Que analice, que salga a votar, que ejerza su voto democráticamente. Y, al final de cuentas, va a ganar la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se le está invitando a que participe, a que el pueblo se integre en la vida democrática de este nuevo gobierno, a donde no se va a imponer por un solo mandato, en este caso por el señor presidente. El señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, invita y reitera una y otra vez la invitación para que participen. Tenemos un total de 1.075 casillas a nivel nacional en los principales municipios de la República Mexicana. E insisto, nosotros estamos instalados en Sinapecuaro, Marabatío y Ciudad Hidalgo, por ser cabeceras con mayor de 50.000 habitantes. Así es, amigas y amigos, les invitamos para que vengan con su familia a votar. Estamos en los portales de las presidencias municipales. Acudan con su credencial de elector. No pasa nada. El domingo vamos a dar los resultados de quién tuvo mejor opción para que ustedes decidan. En realidad, nosotros tenemos que influir en la vida política de nuestro país. Ya no vamos a imponer, una sola persona no va a imponer un proyecto o algo que nos dañe al país. Pero todos tenemos que participar. Así es. Ahí vemos la afluencia, ha habido bastante afluencia aquí en Ciudad Hidalgo, en el portal de la Presidencia Municipal. Lo único que tiene que llevar es su credencial de elector. Ahí le van a tomar una foto a la credencial de elector, la cual nada más permitan que se le tome la parte frontal. Con eso identifica perfectamente, no sé, o díganme usted. Solamente nosotros en el sistema... Bueno, se estuvo tomando la foto ahí de la credencial de elector porque todavía no teníamos el acceso a la página de consulta del aeropuerto internacional. Ahora solamente tomamos la clave de elector. Esto es para que no vayan a repetir su voto. Hay que poner el dedo, la rueda... ...para que ya quede marcado. Pues así vamos a estar trabajando en este nuevo gobierno, en varias consultas. Vamos a consultar al pueblo, que el pueblo decida. Y prácticamente va a estar abierto todo este nuevo gobierno. Sí, aquí lo importante, señor Francisco, es que la gente se acostumbra a participar en las decisiones que toman los gobiernos, ya sea del nivel municipal, estatal y nacional. Quizás esta consulta que ha sido el mismo equipo de transición ha reconocido que ha habido algunas fallas, pero lo más importante es ir crear ya esa conciencia de participación. Así es, de aquí para adelante es nuestra primer consulta. Algún proyecto muy grande a nivel nacional, a nivel internacional, pues se le debe de consultar al pueblo. El pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. Y el pueblo es el que manda y nunca se le ha dado la atención al pueblo que ya merece que el pueblo... Ahora sí que, como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y eso es lo que pretendemos, salvar a la nación, salir de la situación económica donde estamos. Y en realidad, pues los proyectos vienen muy bien. Luego somos muy dados, pues, a platicar, en familia, a criticar y decir y hablar, pero no actuamos. Esta es una buena oportunidad para actuar y decidir por nosotros mismos. Si no está de acuerdo en lo que está planteando López Obrador, pues vaya y ahí ponga la cruz en lo que a usted le guste. Ah, que sí está de acuerdo, vaya y ponga la cruz ahí donde está de acuerdo. Y así es como se tienen que decidir las cosas mediante la participación. Así es, que haya apoyo. Ahora sí, e invitarlos para que haya foros de discusión, de relevancia municipal, distrital, donde todos participemos. Si hay alguien que trae un buen proyecto para nuestro municipio, nosotros lo empujamos. Y estar vigilantes con lo que están haciendo las autoridades municipales, estatales, los diputados. Exactamente. Los diputados no los consultan para cambiar las leyes. Hoy tienen que consultarlos. Hay que invitarlos a todos ellos para que se abran más con la ciudadanía, que hagan estos foros, que regresen a las calles a donde fueron a pedir los votos, que regresen a pedir la atención de las promesas de campaña que hicieron, que hagan la gestión. Que la cumplan. Que la cumplan. No, nada más es llegar al Congreso y votar y vámonos y ahí nos vemos. Y adiós el pueblo y regresar a los tres años otra vez a pedir el voto. Ya todo eso se debe de acabar. Hay que exigirle a nuestras autoridades que fueron electas quienes ganaron. No importa el color, ya todos deben de quitar su playera de su color, ponerse la playera del pueblo, porque el pueblo ya merece respeto. Así es, pues le agradecemos mucho. ¿Cómo va la encuesta del censo de apoyos sociales? Aprovechando que nos da la oportunidad, en el censo de nuestro distrito, ya vamos aproximadamente en 15 mil personas integradas en diferentes áreas, en adultos mayores, en discapacitados, en jóvenes, construyendo el futuro en becas e invitarles a todos los empresarios, a todos los industriales que pasen a nuestro domicilio, Bocanegra 19, el número de teléfono es 786 15 474 29, para que pidan información. Pasen a registrar a su empresa, pasen a registrar a su negocio, con la premisa de que no va a haber ninguna persecución, al contrario, les vamos a mandar a los jóvenes a que los capaciten, a que aprendan oficios. El gobierno se compromete a pagarles y cumplir con las normas, con la ley, pues darles el seguro, y pues X, ¿no? Lo importante es que enseñen y preparen a la gente. A nuestros jóvenes, porque como dice el dicho, queremos jóvenes becarios, no jóvenes sicarios. Así es. Vamos a rescatar a nuestros jóvenes. Así es que, por ejemplo, una empresa que requiere algún muchacho para que trabaje haciendo ropero, ¿se registra con ustedes? Se registra con nosotros para tener el censo, y jóvenes que desean aprender a armar ropero, se los mandamos. Y ahí, ¿ustedes le pagarán una beca? El gobierno federal le paga 3,600, y el dueño se convierte en tutor, para que lo vigile en sus horarios, y se discipline el muchacho. Al igual, tú también les puedes dar aquí la invitación, para que nos capacites a algunos jóvenes, que deseen integrarse a la vida de la comunicación. Igual, también pueden participar los hospitales en el campo, los que hacen caja, y los que dicen bien, cultivo también. Todos ellos, o sea, está abierto todo esto, y es muy amplio. Son 2.400.000 jóvenes. Bueno, entonces vamos a pedirle al señor Francisco de Asís que platiquemos sobre este tema, que interesante, de las becas de trabajo, para que los empresarios vayan, registren en su empresa, allí en Bocanegra, ¿qué? 19. Bocanegra 19, donde van a especificar qué tipo de trabajo es el que se desempeña en su empresa, y ellos, a la vez, todos los que están captando, que van a ser merecedores de esa beca de trabajo, estarán canalizando ya a estas empresas que se inscribieron, con estos muchachos que estarán por un año capacitándose con la beca y el pago del gobierno federal. Así es, es un programa muy ambicioso, y así vamos a ir explicando programa por programa, ya están en fusiones del gobierno federal, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a tener programas para el campo, donde también se los vamos a explicar a fondo, se les van a dar 5 mil pesos a las personas quienes siembran árboles, tanto frutales como pinos, y pues la sociedad va a estar participando, y va a haber este trabajo para todos. Mucho recurso y trabajo para todos. Gracias, gracias al señor Francisco de Asís Soto, quien es delegado en la región oriente del gobierno de transición que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, teniendo como presidente a Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Regresamos en un momento para despedirnos. Nos da miedo descubrir algo que tengamos que no nos duele y que nos sentimos. En el rato que están bañándose, incluso cuando están sentados viendo la tele, pues que se estén examinando sus pechos. Si yo quiero darle lo mejor a mis hijos, me tengo que dar lo mejor a mí. Y sin ningún pretexto hacerse el estudio de la mastografía. No duele, duele más cuando le dan a uno la noticia de que tiene uno cáncer. Explórate, date el tiempo. Michoacán está en ti. Adéntrate en un fascinante viaje científico y didáctico con la exposición Our Body, El Universo Dentro. Conoce la anatomía humana en sus cuatro dimensiones. Maravíllate con su funcionamiento. De septiembre a noviembre, Centro Cultural Clavijero. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Vive la noche de muertos en Michoacán. Forma parte de esta tradición llena de colores, aromas y magia. Prepárate para una mística velada este 1 y 2 de noviembre y preserva con cariño el recuerdo de los nuestros. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Vamos a ir muy rápidamente para despedirnos. El tiempo se nos vino encima y tenemos breves nada más internacionales y nacionales y locales. Corrigen problema de la aplicación en segundo día de consulta para el nuevo aeropuerto. Vamos a prepararnos en Michoacán y en el oriente del Estado porque va a venir mucho turismo debido a que en la Ciudad de México están suspendiendo clases desde el día 31 con motivo de la suspensión del fluido de agua a la Ciudad de México para mantenimiento. Es agua que llega en gran medida desde la cuenca del Kutzamala que como ustedes saben inicia aquí en Ciudad de Hidalgo. La cuenca del Kutzamala inicia aquí que es la que surte de agua en más del 35% de agua a la Ciudad de México. Toda esa agua que se generan en estos bosques del oriente del Estado va para el Distrito Federal. Bueno, la UNAM se adhiere y suspende clases en la Ciudad de México por el corte de agua. Pues van a dejar sola la Ciudad de México. ¿Se acuerdan en Semana Santa? Se quedaban solas las calles de la Ciudad de México. Pues yo creo que esto va a pasar el próximo fin de semana donde no habrá clases desde el día 31 en las escuelas. Jueces y magistrados arman frente contra las reformas de Morena. Dan 100 años de cárcel a violador serial de Tlalpan. Plan Dual Santa Lucía y Aeropuerto de la Ciudad de México es altamente restrictivo. Alertan. Detienen a un hombre por envío de paquetes sospechosos en Estados Unidos. Se sabrá quién los incitó a esto. Estados Unidos desplegará soldados para detener caravana de migrantes hondureños. Denuncian plaga de coyotes en San Lázaro allí en el Congreso. No faltaba más. Baja el precio de los boletos en el Dodger Stadium. Estadio, lástima, no puedo ir. México requiere una unidad antilavado con autonomía. Complicado. ¿Qué más tienen? Matan a dos que supuestamente iban en auto que arrolló a peregrinos en Chalco. fanatismo malentendido se respetará si Elba Ester regresa al CENTE dice Moctezuma. Fíjense nada más qué cambio vamos a tener con estas actitudes. Claro que el sindicato pues es autónomo allí no puede intervenir López Obrador y quitar a Elba Ester si los maestros quieren a Elba Ester de Líder que pues ustedes saben que hay un férreo control en este aspecto. Todo esto lo trajimos para ustedes. Está usted bien informado. Nos vemos en la noche Dios mediante a las 8 con nuestro informativo País de la Monarca donde tendremos información de la región oriente más amplia aunque hoy con las entrevistas pues tuvimos información de la región oriente tanto de la profesionista recién ingresada como de Francisco de Asís sobre la consulta que estaba llevando aquí en la región oriente sobre el aeropuerto. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos se repite este noticiero a la 1.30 allá en los controles técnicos Irene Navarrete y Pablo Garfias que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!